Soy Alejandro Picón, tengo 14 años, vengo de aquí del pueblo al lado de Guadilla del Monte y mi proyecto es hacer una novela. Tengo un proyecto aparte que es hacer un fotorreportaje sobre el campus intentando que me salga medianamente bien, intentaré pedir ayuda a alguna persona de audiovisuales. Me parece un campamento bastante diferente a otros en los que he estado porque podemos desarrollar nuestras aptitudes, trabajar más lo que se nos da mejor y lo que queremos hacer.